El pueblo que busca al Señor Este sábado 3 de noviembre, Monseñor Jorge Solor Sanopérez, obispo de la diócesis de Granada, visitó la zona de Rivas y la zona de Boaco, para celebrar con la feligresía a su santo patrón, San Martín de Porres, y confirmar a 91 jóvenes pertenecientes a la parroquia del mismo nombre, en el empalme de Boaco. Monseñor Jorge Solor Sanopérez, obispo de la diócesis de Granada, en la humilidad de esta celebración a San Martín de Porres, Monseñor Solor Sanopérez, era un hombre de que, si alguien tenía una necesidad, él no lo dejaba ir, si alguien tenía una enfermedad, pues él le buscaba el remedio para esa enfermedad, como auxiliarlo, y lo hacía con mucho amor, lo hacía con mucha entrega, incluso muchas veces violando las normas y las reglas de su convento. Cuando miran, tiene ya en su cuarto, le llamaban celda, su cuarto, su habitación, que era claustro, ahí tenía ya un enfermo, pero le decían, no hay que cuidarlo, no hay que entenderlo, rompiendo todas las normas. Entonces, llegaba alguien con hambre, necesitaba el pan, bueno, él le daba pan, a veces lo regañaban porque daban la comida de los otros traidores, y a veces lo regañaban, y a veces lo regañaban, y a veces lo regañaban, y a veces no llamaban familia, pues él su comida se la daba. Alguien necesitaba vestidos, ropa, él se la daba. Es increíble, un santo muy humano. Y eso nos enseña a nosotros también, porque nadie que ha llegado a buscar a San Martín, encontró una mala razón, una mala respuesta, un mal trascos de él. Recibir al Espíritu Santo con el Sacramento de la Confirmación, quedan ya capacitados para ser jóvenes misioneros. Ser confirmado es ser misionero. Con estas palabras, Monseñor Solorza no se dirijo a los jóvenes que iban a recibir el Sacramento de la Confirmación. Una de las cosas que me han impresionado siempre, y anoche meditando sobre San Martín, me han puesto a impartar, es que es un santo muy humano. Puede ser que ustedes digan, bueno, por eso es santo y es normal, pero es que nos enseña a nosotros, porque los santos son ejemplos para nosotros. San Martín nos enseña en la nueva evangelización, en la evangelización, en la visión, y en toda nuestra vida cristiana, en primer lugar, a ser humanos. Con cámara, Fernando Rivas, Enieto Rey.